En el curso Taller de Cinematografía impartido en Filadelfia por el famoso cineasta Bocasio Guzmán, los estudiantes aprendieron actuación, operación de cámaras, lenguaje técnico, producción y rodaje. A continuación, presentamos un cortometraje realizado por los estudiantes. ¡Felicidades! Bienvenido de vuelta. Espero que hayan pasado una linda vacación. Quisiera presentarle a los nuevos estudiantes que se inician este semestre. Jede Más. ¿Puedes saludar a la clase? Hola, me llamo Jede, soy nueva y acabo de muerir. ¡Anda Jede! ¿Tiene más sobre ti? Todos tenemos la historia, cuéntanos la tuya. ¿Estamos en primaria? ¿Qué quieren saber? Pero va a ser tu rampago en mi gente. Les diré algo. Se los haré más sencillo. Esta es la quinta escuela a la que voy desde que tenía once. Mi papá y yo nos amamos muy seguido. Y hago esto de mucha frecuencia. No se molesten en recordar mi nombre, porque sé que no recuerdo los de ustedes. No me hablen, no seremos amigos, no me envíen mensajes de texto, no los agregaré a Facebook, ni los agregaré a Instagram, ni veré a sus publicaciones. Y todo lo que quieran hacer o decir, no se molesten. Porque esto no ha pasado antes. Y estoy segura de que en este salón no hay pensadores originales. Y para cuando averigüen algo que valga la pena sobre mí, de seguro ya me habré mudado de nuevo. Es todo. Impresionante Jede. Vamos con el próximo de la clase. Manuel Ramírez. Es eso. Yo no puedo contra eso. Vamos con el próximo de la clase.